Hola, soy Yaki, soy un lopero de las nieves, no soy un puma, tengo 21 años, vivo en Guadalajara, soy Furry y hoy les vengo a hablar sobre mi experiencia en Confuror. Confuror fue la primera convención Furry en México, bueno en realidad no, por eso se dedicaron, para ser la primera la verdad estuvo super padre, tuvo más de 500 asistentes, o sea, what the fuck. Yo antes había ido a Furry in Space y las meets en Guadalajara y en Ciudad de México y así, pero realmente no se compara ni de lejos a lo que fue con Furor. Antes las Furry meets eran solo como una reunión entre amigos y pues si, iban como 70, 80 personas o un poco más, pero nada que ver con una convención de 500 personas. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de ir a convenciones en Estados Unidos, entonces no puedo comparar con otras convenciones, solo puedo decir que me parece con las que han pasado aquí en México. En comparación a Furry in Space el año pasado, que realmente todavía no era convención, pero si se sentía más grande que una Furry meet normal, o por lo menos las Furry meets que hubo antes hasta Furry in Space. Ya en Furry in Space hubo un salón específicamente para el evento, ya no era de que era un parque o algo así, entonces eso hizo que se sintiera aún más como una convención. Sin embargo, Furry in Space y con Furor es algo completamente diferente. Con Furor Furry in Space realmente es una convención, no se sintió como una meet ni nada por el estilo. Tuve la oportunidad de conocer a muchísimos amigos, saludarlos, ver personas que conocía desde hace mucho tiempo por primera vez en persona, además de poder asistir a los paneles y talleres, al Artist Ali. Tuve la oportunidad de comprar muchísimas cositas, así como estas. De verdad, el primer día me quedé pobre. No tuve dinero los últimos dos días, porque el primer día me lo gasté todo en cositas así. Eso fue durante el día. Durante la noche también hubo rapes y room parties y fiestas, estuvo muy divertido. Una de mis partes favoritas fueron los rapes, especialmente el del viernes. Bailé a morir, bailé como unas cuatro horas ahí, estuvo súper divertido. Obviamente quedé así como todo sudado y muerto y muriendo por dentro, pero valió la pena completamente. Fue súper divertido. Después de los rapes estuvieron los room parties que fueron en diferentes lugares, principalmente en el 701. Hola Orion. Estuvieron bien padres porque había muchas personas y había música y había ambiente y estaba muy padre para bailar y platicar y así. Era muy divertido. Recuerdo llegar a mi cuarto como a las cuatro, todo miserable, así de... Para solo tirarme en la cama y morir. Es difícil poner toda la experiencia en palabras porque fue un fin de semana de conocer gente, de salir a pasear. También otra cosa que a mí me gustó muchísimo fue todo el ambiente que se sentía. Me sentí muy seguro rodeado de mis amigos y del staff y del personal del hotel. Realmente sentía que estaba en un lugar donde no iba a correr riesgo mi seguridad en ningún momento. Incluso fuera del hotel, un par de amigos y yo quisimos ir al Oxxo. De hecho, hubo memes de eso. Lo voy a poner por aquí. Estuvo muy padre porque llegamos al Oxxo y de regreso pasamos un ratito por el Camillones de Chapultepec. También me tocó ver a un par de niños que de verdad su rostro era como que... What the fuck? Era increíble. De hecho, uno de esos niños me dijo pantera rosa. Gracias niño. No asumas mi especie, no soy una pantera. Tampoco soy un tigre, soy un lopardo. Me sentí muy cómodo en la convención en general. Realmente no hubo nada de lo que me pueda quejar. Me sentí muy contento de ver a todos mis amigos, de hacer más amigos, de conocer a más personas, de ir a los eventos, de ir a los paneles, de poder comprar todas esas cositas en el Artist Alley. Realmente lo único malo fue que tuviera que terminar. Si por mí hubiera sido yo, habría seguido ahí días más, semanas incluso. Realmente sí me veo como en ese ambiente por mucho tiempo. Es bastante divertido y bastante agradable. Algo que sí me hizo sentir un poquito mal es que algunas de las personas con las que empecé a hablar después de la convención, me dijeron que no me hablaron porque en persona me veía como muy serio. ¿Qué diablos? No, simplemente estoy sonriendo todo el tiempo, pero siempre me gusta conocer nuevas personas. Casi se me olvida. Necesitamos una papaya para los supersponsors del próximo año. Esa papaya es indispensable, es el sustento de toda la convención. Y bueno, realmente solo quería compartir eso, compartir mi experiencia. Comenten, compartan conmigo cuál fue su experiencia. Quiero saber cómo pasaron ustedes con furor. También si quieren pueden seguir este canal y mi Twitter y Facebook y así, porque muy probablemente voy a empezar a subir videos. La verdad no sé qué tan seguido pueda hacerlo porque la verdad me cargan la mano mucho en la universidad, pero espero poder hacerlo tanto como pueda. De alguna manera, espero empezar a compartir las cosas que hago en la universidad. Estudio animación, entonces hago mucho storyboard, ilustración, animaciones, guiones, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que a mi parecer creo que pueden ser interesantes para la comodidad creativa del furry fandom. Sin más por el momento me despido y espero que pasen un bonito día o tarde o noche y así. Bye.